Buenas tardes, buenas tardes Bernardo Lovera Estamos en el Distrito Municipal de Hermanos Bueno, Lomas de Cabanero Vamos al trayecto ahora desde aquí de San Luis Bueno Hasta la Comunidad de Ceiba de Juárez Que es un lugar bastante hermoso Ustedes verán, vamos dale Vamos dale, para usted ver el trayecto de aquí a Ceiba Fuejones, ok? Pateo para ir mirando la belleza, señor Pateo para ir mirando la belleza Pateo para ir mirando la belleza Seguimos Un alcalde Un alcalde ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!